Si bien es cierto que Call of Duty es una saga de shooters basados en el frenetismo y en la acción, es indudable que, cuando los desarrolladores lo quieren así, los juegos tienen la capacidad de asustarnos tan bien como el mejor survival horror del mercado, por lo que hoy les mostraré las 5 escenas más terroríficas de Call of Duty en nuestra semana de Halloween 2021. Vamos a ello. Black Ops siempre ha querido tener una esencia oscura, que nunca ha logrado, pero en esta escena en especial sin duda lo logró. La protagonista es la misión Suffer With Me. Está plagada de acción, pero hay un momento en el que nos colamos en un centro médico en mitad de la noche, junto con Mason y con Manuel Noriega. El ambiente ya plantea algo completamente distinto. La corrosión en los muros, el estado paupérrimo de la infraestructura, la mala iluminación. Parecía que estábamos en otro juego. La falla en las comunicaciones con Hudson ya nos daba mala espina, y para rematar, escuchamos los sollozos de una mujer en medio de la oscuridad, y de repente... Mierda. ¿Qué coño pasa con las comunicaciones, Woods? Tranquilo, Mason. La tecnología siempre jodiendo. ¡Shh! ¿Oye eso? ¡Está malherida, Mason! Es verdad que la escena cortó ese rollo de terror con el disparo a la cabeza que Mason le dio a ese pelón, pero sin duda esta escena nos puso los pelos de punta a más de uno, y mostró una cara distinta de la saga, y por eso la pongo aquí en el número 5. Call of Duty 4 es un juego que no tiene ninguna pretensión narrativa, ni mucho menos alguna pretensión de terror, pero todo lo que rodea a esta escena de esta bomba nuclear es bastante terrorífico, ya que nos metimos en la piel de Paul Jackson, vivimos una gran aventura con él y su equipo, asaltamos un país extranjero, atravesamos muchas dificultades, salvamos un sinnúmero de personas, y todo para que una bomba nuclear estalle a lo lejos y acabe con nosotros. Devastación total, y por alguna razón sobrevivimos, eso sí, y tenemos un último aliento para ver este paisaje, la completa desolación, la radiación, el ambiente cargado de muerte. Tocamos el cielo solo para caer y darnos cuenta que no somos más que polvo que se lleva al viento. Otra propuesta distinta de lo que fue este gran juego, y también una propuesta muy distinta, además de un gran acercamiento al terror que colocaré en este número 4. Modern Warfare 2 es recordado por todos por ser tan épico en todas y cada una de sus misiones. Pero hay una que es todo lo contrario, la que nos muestra las consecuencias de ganar la guerra. Esta escena en la que observamos el hermoso espacio exterior, estamos en lo nuestro, haciendo nuestro trabajo, nuestros quehaceres, pero de repente, Houston detecta cierta anomalía. Vemos a lo lejos algo viajando por la atmósfera del planeta, hasta que detona, y la onda expansiva es tan brutal que nos alcanza, y destruye el satélite en el que estábamos, eyectándonos al espacio. Creo que no hay manera más terrorífica de morir que perderse en el espacio, amigos. Y si no tenemos la suerte de morir en el acto, en la misma explosión, estaremos condenados a esperar nuestra muerte mientras flotamos por el cosmos, ya sea por inanición, ya sea por falta de oxígeno, ya sea porque un escombro nos golpeó, o simplemente por muerte natural. O sea, no es nada a lo que estamos acostumbrados. Y más siendo que estos operadores de la estación espacial no tenían nada que ver en la guerra, simplemente fueron un daño colateral. Sin duda, es una gran escena y un buen acercamiento a un tipo de terror más psicológico y lovecraftiano, que a mi gusto me parece genial, y por eso lo tengo que poner en el número 3. Houston, aquí control. ¿Alguna novedad de…? En Advance Warfare tuvimos un acercamiento al terror bastante parecido al de Black Ops 2, pero a otro nivel, ya que en la misión Repercusiones visitamos una escuela abandonada. Bueno, abandonada es un decir. Nuestro paso por esta escuela es sencillamente espectacular. Todo está completamente a oscuras, por lo que recurrimos a nuestra linterna. Y si eso no fuera suficiente para generar el ambiente de terror, el juego incluye ciertos elementos como impactos o sonidos fuertes, cosas rompiéndose que generan una verdadera atmósfera de juego de terror. La manera en la que cada sonido, hasta el más mínimo paso, se amplifica. El atravesar todos estos salones abandonados y la revelación de la gran masacre que ocurrió aquí. Sin duda es algo muy perturbador. Pero lo mejor es que el ambiente se prolongó un poco, con más sonidos, los pasos amplificados. Y esto hasta esta sección en la que sufrimos esta gran caída. De verdad, un ambiente súper bien trabajado, súper bien logrado. Y además, después de la caída, el ambiente sigue. Estamos sin armas, desprotegidos. Hay una onda de vulnerabilidad que se consigue en juegos como Outlast, por ejemplo. Luego ya el juego vuelve a ser Call of Duty, pero este momento es de los más memorables de toda la saga, si de una experiencia cercana al terror hablamos, y por eso se queda en el puesto número 2. Profet, estamos en el punto azul. Vamos a cruzar la escuela. Recibido. Estamos al tanto. Recibido. Ah, joder. Joker, veo cadáveres. Parece un equipo de limpieza. Faltan los trajes NRBQ. Consideren todos los NRBQ hostiles. Entendido. Si el KVA ha estado operando de forma encubierta, podría haber más de los que pensábamos. ¿Dónde está? Mitchell, la puerta. Por las escaleras. Que le pelado奶 es? Chuyo. Y ya está. ¿Qué ha sido eso? Calma. Por aquí. Déjelos pasar. ¡Mitchell! ¡Mitchell! Espere. Tendré bajar hasta usted. ¡Mierda! Si puede, avance hacia el sur. Nos vemos allí. Pero antes de pasar al número 1, déjenme les muestro un par de menciones honoríficas. ¡Mierda! 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 Esta escena es especial. Me marcó mucho cuando era pequeño. Las revelaciones de Black Ops 1. Esta escena muy terrorífica, con un tono muy oscuro. Tal vez la ocasión en la que la saga logró las aspiraciones Edgis que siempre ha tenido. Los pasillos. La infraestructura. Las iluminaciones. Los laboratorios. Todo el contexto histórico de ocultismo y misticismo que rodea a la Guerra Fría. Todo da un mal rollo brutal. Los números. Los flashbacks. Las voces. Los gritos de Mason. Todo es excesivamente agobiante. De esas escenas que quieres que se acaben ya. Las caras de Reznov observándonos. La insinuación de que Mason acabó con el presidente Kennedy y su relación con Harvey Lee Oswald. Sus constantes alucinaciones. Todo en esta escena es genial. Hasta que Hudson nos despierta a las malas. Una escena para mí perturbadora. Que me agobia. De esas que me obligan a taparme los ojos cuando aparecía. Sin duda, en la escena más terrorífica de la saga Call of Duty. 14, 7, 18. 13, 6, 22. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Lo conozco. Por c. Usted no sabe lo que le hicimos. Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números. pero bueno amigos eso fue mi top 5 de las misiones de las escenas más terroríficas de toda la saga call of duty pero ahora quiero que ustedes me dejen los suyos abajo en los comentarios qué les pareció este top creen que alguna me faltó creen que alguna me sobró déjenmelo todo abajo en los comentarios muchísimas gracias por verme este fue el segundo vídeo de nuestra semana de terror 2021 y les aseguro que vendré con cosas mejores muchas gracias y duerman tranquilos